Buenas tardes, seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Bien, hoy es martes de activismo, mi nombre es Aníbal Guerrero, precandidato a diputado por el circuito 8.3 que corresponden los corregimientos de San Felipe, Santana, Calidonia, Chorrillo, Gurundú, Ancón, Bellavista, Betania y Pueblo Nuevo. Cuando uno camina en los corregimientos, los barrios, uno se da cuenta de muchas cosas. Es lamentable como las personas se acostumbran a la pobreza, a que el gobierno los tenga que ayudar. Entonces a veces ven a los políticos cuando llevan una bolsa, porque ya viene la época en que los políticos que han amasado fortunas a costilla del dinero que pagamos nosotros los contribuyentes, sustraen dinero del Estado para su pecunio propio, para ellos mismos. Y al pueblo le da migaja. Pero yo quiero traer una reflexión, porque pareciera que las personas del circuito 8.3 ya se acostumbraron a vivir de esa forma. Yo quisiera a todas aquellas personas del circuito 8.3 que me ven en este video, quiero traerlo a la época de los negros de la esclavitud. En el pasado los negros eran cosas, los negros ni siquiera eran catalogados como personas. El amo podía matarlo y ahí no había castigo, porque eran cosas, eran como animales, que no valían nada. Pero hubieron a lo largo de la historia hombres y mujeres que se rehusaron a que ellos fueran cosas, que fueran animales, que los quemaban con aceite, que le daban castigo extremo. Los hijos de las mujeres negras eran parte, eran como las vacas. Las vacas producían una cría y eso era parte del dueño. Pero muchos negros se negaron, se dijeron que no podía toda la vida ellos seguir siendo esclavos y fue una lucha titánica hasta que se abolió la esclavitud con el presidente Abraham Lincoln. Yo te pido a ti que vives en el circuito 8.3 que esa mentalidad de que somos pobres, la generación es pobre, es hora que la rompamos. Yo te pido tu voto como precandidato a diputado, tenemos que salir de esa mentalidad, de esta mentalidad. Somos nosotros los votantes los que tenemos la culpa porque se avecina la política, te van a llevar una libra de arroz, te van a llevar una bolsa de comida, un pavo, un jamón, te van a dar 20 dólares para comprar tu conciencia. La historia ya lo dijo, la esclavitud fue abolida porque los negros dijeron basta ya. Te pido que me des tu firma en esta campaña preintermedia porque nosotros somos precandidatos. dame tu firma, en la parte de abajo están mis teléfonos. Si tú necesitas que yo pase personalmente a que me des tu firma, hablarte de mi propuesta de campaña, estaremos allí. Es hora de cambiar la mentalidad de vender tu voto, tu firma por dinero. Si tú lo haces, seguirá siendo tu comunidad pobre como es lo que yo he visto a lo largo del 8.3. Si tú sigues vendiendo tu voto, seguirás cerrando calles, seguirás exigiendo trabajo, mejor educación, mejor salud, porque los que tú le estás dando el voto son estos mismos los que te van a trucar. Circuito 8.3, Aníbal Guerrero, precandidato a diputado de los corregimientos, San Felipe, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo. Te pido que vean mis videos, que miren los videos como yo me proyecto a la sociedad, a la comunidad. De esta misma forma, quiero llegar a la asamblea para que se acabe el juega vivo, la robadera, el saqueo al pueblo y que ese dinero vaya a las barriadas, a los corregimientos que permee a beneficio de ti. Había una frase que leí, solo el pueblo salva al pueblo. Extra 2024, llevemos a los independientes a la casa de Últaro Celera. Bendiciones. 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 Bendiciones.